Hernández Díaz Tonantzin. Por supuesto que a favor de quitarle todos los privilegios a la clase política y los que somos verdaderamente de la cuarta transformación. No la hija de la chingada. Diputados, necesitamos que tengan a parados. Respeto, diputados. ¿Qué pasó? Fue así como el diputado local de Tecamachalco, Arturo de Rosas Cuevas, al dejar su micrófono abierto, interrumpió a su compañera Tonantzin Fernández Díaz con una frase altisonante. Ante esta situación, la diputada de la misma bancada que Rosas Cuevas lo cuestionó, a lo que éste respondió lo siguiente. Gracias, presidenta. Pues únicamente quisiera hacerle una pregunta expresa al diputado Arturo de Rosas si su calificativo misógino lo dirigió a una servidora o hubo algún, algo que pasó. Porque ahorita estamos, bueno, me mandaron un video y creo que es importante aclarar. Y bueno, en caso, ya somos tendencia en este video y a mí sí me gustaría que el diputado Arturo de Rosas, de mi mismo partido político, pueda expresar si fue dirigido hacia mi persona o no. Presidenta, es una pregunta para el diputado Arturo de Rosas y es que la acerco. Gracias, diputada. Le he consulto al diputado Arturo de Rosas si desea contestar la pregunta que le está haciendo la diputada Tonantzin Fernández. Diputado Arturo de Rosas. Claro que sí, nada más aclarar a todos mis compañeros diputados y compañeros diputados que obviamente somos del mismo partido. Yo los quiero, los admiro y los respeto mucho a todos. Y que bueno, pues ahí salió una frase antisonante. Obviamente fue aquí algo muy interno, ¿verdad? Es cuestión de la formalidad en la que estamos trabajando últimamente que no tan fácil se acostumbra uno. Pero obviamente, compañera diputada, no tengo ni que pedirle una disculpa porque obviamente no fue dirigida a ustedes esa frase. Fue algo interno aquí nuestro de mi casa, de mi domicilio. Y obviamente fue algo muy desafortunado que se escuchó, pero yo mi cariño y mi respeto para todos ustedes. Entonces le pido una disculpa y hasta ahí lo dejamos. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este miércoles 8 de julio. Iniciamos en el municipio de Tecamachalco ya que durante la rueda de prensa de la mañana de este día, el secretario de Salud, Antonio Martínez García, informó la capacidad hospitalaria de los hospitales que están atendiendo pacientes COVID y en el caso particular del Hospital General de Tecamachalco, informó que se encuentra al 25% de su capacidad. Pero vamos a escuchar lo que comentó al respecto y la situación de otros hospitales en la entidad poblana. Y en el resto del estado varía mucho la ocupación. Acatlán 17%, Tecamachalco 25%, Tehuacán 74%. De este punto vámonos al municipio de Quecholac, ya que autoridades municipales implementaron medidas higiénicas y de sana distancia en la entrega de apoyos a adultos mayores. Esto en la localidad de la Compañía de Jesús. Y es que este grupo de pobladores es uno de los más vulnerables ante el COVID-19. Y en el municipio de San Salvador, El Seco, durante la mañana de este día, dos sujetos a bordo de una motocicleta ingresaron a una tienda de copel para luego de amagar al personal, robar teléfonos celulares y darse a la fuga. El hecho generó una fuerte movilización en la zona, donde los uniformados solamente encontraron abandonada en un predio la motocicleta en la que huyeron los delincuentes. Y este día la Secretaría de Educación Pública informó que los alumnos solamente regresarán a las aulas si el semáforo llega a color verde, hecho que vemos muy complicado, ya que a escaso un mes de que regresen a clases se incrementan los contagios de COVID-19 en la mayoría de la entidad poblana. Y a decir del calendario que dieron a conocer las autoridades, está de la siguiente manera. A partir del 10 de agosto, se tenía previsto iniciar con la educación compensatoria, donde los alumnos recibirán clases de regularización para iniciar el ciclo escolar 2020-2021, actividad que podría llevarse a cabo a través de clases en línea. Para luego iniciar el ciclo escolar el 7 de septiembre en todos los niveles educativos. Sin embargo, esto dependerá de las condiciones en las que se encuentre nuestro estado respecto al número de contagios. Y vamos a finalizar esta cápsula precisamente con las cifras de COVID-19 de los municipios de la región de Tecabachalco. Y es que en las últimas 24 horas hubo incrementos en por lo menos 8 municipios que estamos viendo en este momento en la pantalla, la tabla comparativa respecto al día de ayer, con las cifras que dio a conocer este día la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla. Y por último, nuevamente se registra un accidente automovilístico en la autopista Pueblo Orizaba, a la altura del kilómetro 224, consentido al estado de Veracruz, que dejó solamente daños materiales. Estamos viendo en este momento en la pantalla las imágenes en las condiciones que terminaron estos dos tractocamiones que se vieron involucrados en este accidente. Finalmente, personal de la Guardia Nacional División Carreteras tomó conocimiento de esta situación. Es así como llegamos al final de esta cápsula informativa. Los invito para que sigan informados a través de nuestra página de Internet, que está apareciendo justamente en este momento en la pantalla nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen las notificaciones y sigan informados a través de Radioteca. Yo les deseo un excelente jueves y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego.